Como hacer pa' no tenerte las ganas que yo tengo Como hacer pa' no quererte Tú, tú, nadie como tú, tú, no hay un sustituto Pa' ese cuerpo tuyo que a mí ya me tiene cucu En un rato te busco, hoy te acurruco Sip, pero si está sabiendo 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 Coffee ni better than sabiendo Coffee ni better than sabiendo ¿No se sabe por una idea No se sabe por una idea de fracuיה Me asusta que sí, no se sabe por una Ya, me asusta ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!